Para siempre Mírate limpia de voz Recreta de silencio Como un mar en calma Mira que te están gritando Las sirenas suave Mira y ven Que el que no mira Canta Rodeado de bahía Mira los hechos de ron Apreciando el humo Con el oye de gato Cárate de baño Sé que te libera Toda manera Mírate Detrás de mañana Mírate hasta la caneta Canta Haciéndonos con fiel La mujer va a ser Cosa de miro Ahora bailándome Ahora bailándome Y luego Yo me voy a ir a lavar Te levanto y me distraigo Yo te haré tu pelo Y no me voy a ir para heredar Te me toco con él Te esperaré y me dijo Que el que no me voy a ir a lavar Y luego De las manos Y luego 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 Dime en mí Te levanto y me voy a ir a lavar Y luego 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.